¡Hostia, chavales! ¿Habéis visto las... ¿Habéis visto las gafas que le he puesto a mi personaje hoy? Es que no puedo con ellas, tío Y que miradas No es verdad eso, no es verdad Por cierto, la gorra de surfero y el exo Es lo mejor que hay en este juego, queda genial Pero bueno, vamos con el vídeo de hoy Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio De vamos a por el 25 de un juego de armas Comeback, oh, Dios mío, prepárate Porque ya sabes lo que es este mapa locura Máxima, tenía ya muchísimas gracias a todos un episodio De esta serie porque han metido poderos del juego de armas Y esto a mí me hace una ilusión Que no se lo puedo reflejar ahora mismo Pero bueno, 0-24 0-24 0-24 Esto es la broma, tío, esto es la broma ¿Por qué me pones una partida? Me voy perdiendo 0-24 Madre mía, que ahora es más chula, me está dando, ¿no? Mira, labores traiga ahora, esto mola, gente, esto mola Oh, te explodé Es que estoy jugando ya la partida a los tontos Imaginais que me salgo la racha de 25 Y el tío no termina y le gano Hasta luego Hasta luego ¿Y esa ballesta de élite? Eso no lo he visto yo en mi vida ¿Y esos colores? Tercera élite de la ballesta confirmada Nada, nada, chicos Tranquilos que la última partida no la voy a considerar Como un episodio entero Y ya está guapo, en verdad Venga, chavales, espero que os haya gustado Una partida que ha durado 30 segundos menos No sé cuánto ha durado Y me he hecho cuatro bajas Pero también porque estaba empezada El caso Vamos allá, estamos en solas Sabéis lo que me encanta este mapa Y a ver qué tal sale Sabía que había un tío ahí Pero este tío no sé dónde va O sea, parece que tiene un destino en la vida Y se va a buscarlo Porque impresionante Cómo ha huido de mí Eso no era normal Chaval La misma arma La que te he metido De que ha fallado balas al final ese hombre Y por eso me he llevado yo la baja La prioridad aquí es llegar a la última arma Para, bueno, enseñaros todos los modelos O sea, enseñaros los modelos Que me tocan La racha hoy me da un poco igual Y qué tranquilidad, tío De estar en una partida Que no está empezada por 157 bajas La verdad que esto se agradece, gente Vamos allá IMR Hunter Que me ha dado ahora Voy a intentar analizar Cada modelo que me vaya bien Que me vaya dando, perdón Aunque es complicado Porque algunos no me lo sé O sea, yo me sé sobre todo Los élites Y de las armas que Que yo utilizo O sea, me da modelos extraños Como el Sporter este Y no me acuerdo Y luego ya, bueno Me da la KF11 y todo eso Pues ni de coña me voy a acordar Cómo me gusta Solar, tío Para esta serie Bueno, para esta serie Y para cualquiera, ¿sabes? Que haga Este mapa es que lo adoro MP11 Airborne No sé si existía esta MP11 O me está trolleando el juego A lo mejor están aquí los Terceros modelos élites Y bueno, eso no tiene mucho sentido Porque yo he un modelo cadete Pero este arma de verdad Que no sabía que existía Es bastante mala Por lo que puedo comprobar Vamos al lío Vale, perfecto Buena, buena SN6 Magistrate Este color me acuerdo Este SN6 salió en el primer trailer Multijugador de Japan Subafar Que me acuerdo Que salía una SN6 De color amarillo y azul Si visteis ese trailer Sabéis a lo que me refiero Que estaban en el mapa de Defender En el agua El caso No sé qué ARX lleva ahora Tampoco le puedo dar doble I Para verlo Porque no tengo arma secundaria Y no me deja hacer esa acción Pero bueno, no lo sé Espero que mate de... Bien, bien Ha matado bien He pillado ese bien MR9 Sorti Esta que nos ha tocado a todos En los suministros Creo que 347 veces Lo mato de dos ráfagas Desde ahí Este tío que me revienta Con una racha de 10 No puede ser Vale Bulldog Quick Barrel O algo así Esta ya me ha tocado En bastantes partidas Y no sé qué le da La verdad Pero me da bastante miedo Porque parece que le han cortado El cañón por la mitad Mira de eso, tío Cojones Y da hasta miedo Me da la impresión Acercarme No me digas que no llega Desde ahí esta bulldog Y tiene 6 balas Vale, eso es como todas Pero no me puedo creer Que no le hayan impactado Las balas A esa distancia Eso significa que le quita Alcance o algo de eso Tío, me preocupa bastante Porque no sé Cómo voy a matar Con esta mierda Y yo quiero continuar La racha Entre otras cosas A ver a lo que me refiero Compañero Hostia Vamos Aquí Me quedo pillado Corre Ahora es cuando tienes que correr MK14c Sporter Vale, bien, bien Buenísima esa jugada Gre Buenísima Ahí te la has marcado compañero Cuidado que tampoco quiero yo Perder la partida Sabes Que vamos aquí 11-11 Ah, que eres rabia Bueno, vas a intentar ganar esta partida Porque el tío ese me lo está poniendo Bastante complicado Y ya que me da igual la rachilla Ahora pues voy a ir a tope Sí, claro que sí compañero A lo mejor le das desde ahí Con la Tati 19 Que por cierto No tengo ni idea cuál es Esta creo que te la dan Por las 300 bajas Pero yo no sabía cuál es Está bastante chulo El camuflaje ese que lleva de base Parecía así una especie de tigre Pero bueno Nos hemos sacado una racha de 11 Ya os digo que este episodio Quiero destinarlo No puede ser Esto como dispara Tenía el gatillo pulsado Os lo juro What the fuck LOL Pero eso Esa No puede ser Me he quedado flipado Esa pitae Perdón ¿Qué pitae que es? Si eso no tiene una mierda de cadencia Bien chaval Lo he reventado de tres balas Con la S12 Eso yo Aunque me lo hayan dicho Que lo iba a hacer hoy Yo no me lo creía Vamos a estar aquí un poquito No estamos campeando Chicos Estamos aquí ruseando a tope No estamos ruseando Pero ahí he hecho un poco el parguela Vamos allá Por si me venía Alguien por la espalda Hola que tal Hola que tal Hola que tal Muere Bien Ese último tiro en la cabeza Madre mía El arma que me ha dado Por cierto Estoy todavía flipando Con esa pitae Que no os creáis Que yo iba dándole poquito a poco Al gatillo No Os lo prometo Tenía el gatillo pulsado Y ese es el modo automático De la pitae Esa Siempre me confundo tío Porque yo me acostumbro a decirle Pitae Siempre me confundo Madre mía Con la mira a co Con la mira a co ¿Quién se le ocurrió Ponerle estuma Por hablar? Vale vale Buena 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 Me gusta me gusta A ver que hay otro por aquí Vamos para allá Corre 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 No sé dónde está tío Ha subido para arriba creo Se ve un poquito de Como de vapor Cuando utilizan el exo ¿La habéis visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No 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 me mates RW seno Vale Están aumentados de daño No es una rail driver Con la que podemos ir Seguramente muy seguros A matar de un tiro Esta también mola eh Porque haces así y muerto Esto esto Yo no paso de este arma De verdad Este arma Pero es en serio tío Vaya tela Por cierto me gusta mucho Esto de los modelos En un juego de armas La verdad que a mí me gustaba O sea yo lo pensé Cuando me tiré un juego de armas Digo Estaría guay que hicieran esto tío Mira que llevo aquí Una racha de 10 Y voy aquí como por el medio El mago Sabes lo que te quiero comentar Mira 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 Que te mato No ¿Cómo me puede matar De un tiro con ese arma Desde ahí tío Vaya tela Voy a reventar cabrones Quiero terminar la partida Y sobre todo Ver los modelos Que le quedan por darme No puede ser tío Este arma Es una patata Es que yo no sé Si tirársela a la cabeza Para matar Pero ¿Por qué te pones delante? Y qué casualidad Que lleve escopeta Verás tú si me ganan la partida Verás tú si me ganan la partida Es que no puede salir Nada normal Siempre que grabo Impresionante Vale Vale las 45 Asoma tío Asoma ¡Oh chaval! Vaya tiraco Magen Fush Es que del magen Creo que solo hay modelos de élite Entonces son los únicos Que te puede dar En el caso este No sé cuál es Creo que hay uno Blanco y rojo Que es el que siempre me daba bien Los suministros Bueno siempre Me lo ha dado dos veces Pero siempre me acuerdo de él Y luego está este No tengo ni idea No sé cuál es Me están reventando a balas No sé por dónde Dejadme ya en paz Si a ese tío no lo he En paz ¿Sabes? Y a ese tío no lo voy a disparar Porque vamos Estaba ahí que el cohete Se iba a ir a cuenca A ver Este sí ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! Hostia, hostia, hostia ¿Qué hay uno por aquí? Ah tío Me lo va a quitar el tonto ese de arriba Sal ¡Ay tío! No le voy a dar Necesito disparar al suelo Verás tú Si no me ganan la partida A ver qué modelo de la ballesta Me da tío Porque en el último En la partida de combat Me he quedado bastante sorprendido Porque yo no había visto Ese modelo en la vida Yo sabía que estaba este El Conqueror Pero ese de la ballesta De verdad que no lo había visto nunca Evidentemente lo de la tercera élite Es una broma A ver si alguien se cree Que ya lo han metido O no sé Es una broma chicos Que eso no lo han metido Por cierto ayer Me enviaron mensajes De estas personas Que digamos que saben Cómo profundizar un poquito más En el juego Y me dijeron que encontraron La tercera élite De la AK En el juego Ya metida y tal Y que la pudieron probar En partidas privadas Pero que sin texturas O algo así Bueno Pero hay una cosa ¡Wow! ¡Tiraco chaval! Menos mal que ese tío ha muerto Para que me hubieran quitado la baja ¡Wow! Bueno pues ha sido una partida muy chula Me ha sacado como dos rachas de 10 Y hemos visto todos los modelos Que han sido bastante entretenidos Y lo que se está diciendo La AK La tercera élite Como que ya está metida en el juego Pero está sin texturizar Y me dijeron que la probaron Y es un cheto que flipas Así que esperemos que pronto Sledgehammer La ponga abierta A todo el mundo 25-4 Una partida muy chula chicos De esta serie Os tendréis más episodios Muy pronto Porque me encanta Y nada más Pues espero que os haya encantado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!